Y que pasa gente del canal, aquí estamos en un juego que... Porque he estado jugando mucho estas semanas, que ya lo he jugado antes, o sea, claramente ya lo había jugado antes Ejo, me encanta, o sea, es uno de los mejores juegos para mí Bueno, es muy buen juego, o sea, de los mejores puede ser que no tanto, así que digas Uy, que juega su verga, que pasó ahí, que se cae mi casa Que están reparando el techo y hay ruido, pero bueno, pues Entonces, vamos a ver que hacemos, entonces Ok Tenemos que... We are two top, ok Ok, hay dos tops, un mid y dos bots O no estoy seguro de que quiera la gente Ok, bueno, además estamos aquí con un suscriptor que se llama Beto, este El... What is support? ¿Cómo que what? ¿Qué soporte es? ¿Soporte es decir que me soporta a mí? Porque yo soy el AD Carry Pero bueno, este... Vete a mí, hijo Este... Vamos a ver... Ok, está medio difícil la cosa Uf, esto debemos tener bien... Salir bien Ok Tenemos un AFK Este güey está AFK Ah, no Ahora sí está AFK Ese güey O sea, es el que tiene el mayor pin, o sea Uy, Dios Que lag No cargaba O sea, el güey se quedó en 99 y no cargaba Ok, alto que... Uy Que empezó a dar lag Porque soy grande con Fraps, entonces Me da un pelín de lag Ok Nos llevamos estos Minions Ese no Ah, no, pues sí, me lo llevé Tengo que tener cuidado Porque Son dos top contra mí O sea, dos bots contra mí, nada más Hasta ahora me he llevado todos los Minions Y ahí está el hijo de puta ¿Dónde crees que vas, cabrón? Esta es mi línea Ven acá Que te puse, ¿eh? Para que no vengas Lo voy a empezar a enfrentar Para que no venga aquí Bien, bien, bien Bien, trescientos Tengo trescientos Pum Y no me lo llevo, ¿sabes? Ándate Para atrás Que te vayas para atrás, hombre Que Que esta es mi línea Ándate Cabrón ¿Este cómo le bajó? Soy el Magician Ok, ok El cabrón ya está yendo para atrás Falta uno aquí Vamos a decir que falta uno aquí Porque deberían ir dos aquí Excepto que tengan un jungla Pero Dudo mucho que dejen solo a bot Que te largues Que te largues Que te largues Pesado Uy, 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 uy Eh, hombre Pesado Que te puede seguir Siendo un pesado Si quieres Ok, vamos a poner esto acá Uy, 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 uy Bien, no pasa nada aquí Vamos a pelear Ahora si te vas, no, hijo de puta Anda, vete Vamos a base y regresamos Vamos a base y regresamos Que no me tardo nada por este Por el teleporte Y de paso compramos algo Creo que me alcanza para algo, a ver Bueno, me alcanza para este Que me da vida Bien, y no se lo transportamos a ese Pum, nos metemos acá Ahora acá Al hijo de puta lo... Sabe que estoy aquí Corre hijo de 10.000 perras Que lo voy a estar presionando al cabrón, o sea Dios, como me quita los minions Claro, estoy en nivel que te gusta Estoy en nivel 4 Ok, y el cabrón Hay que aprovechar porque el güey ahorita no está Ok, vamos a poner la Q A mí la W me gusta así Pero no me la pongo al principio No sé, no se me hace muy... Muy necesaria Vamos a ver aquí cómo van Uy, corre, corre, hijo Corre que ya lo mataron Está muerto Primera sangre Sí, que les dije Primera sangre Vamos a empezar a tirar torre Noob No sé, que le dejaron 2 Ok, vámonos Ok, ahorita mismo tengo que preocuparme por el cabrón de mi línea Está ausente el cabrón No, ahí está el de su línea Ahí está el de su línea El de mi línea sí que no está Se fue hace rato y no ha llegado Y eso no me gusta nada No, se me está dando la vuelta por acá Ahí está Que te largues, cabrón ¿Qué crees que...? Uy, qué buena, Dios Casi me das Que te rifas, eh Loco Ok, ya tenemos Lag Sí, sí que lag, eh Ok, quiero que pises mi Z, cabrón No te pido cosa más que pises mi Z Y si pisas mi Z Ya veremos qué hacemos No creo que vaya a pisar mi Z El cabrónazo Ese la ha pisado Diablos Ok, nos están jodiendo un poquito en top O sea, en top la veo complicada la cosa Ok Vamos a chingarnos estos minions Pum ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Que no vas a salir No te vas a salir Soy una puta rata Todos corredís ahí Casi hombre, uh Uy, uy, hombre No me agrada mucho este cabrón Uy, Dios Que no quería que ir a pisar Ok, ya Pérdense Vamos a Me quiero ir a base Directamente ya Si te lo digo Iría a ayudar a Mid Si esta tuviera poca vida Pero ya me matan ahorita mismo Creo Ok, tengo nivel 7 Y él apenas es nivel 4 Digo, 5 Él no tiene todavía su ulti Así que podemos agradecer por eso Vámonos Vámonos Creo que hay uno de ellos AFK Estoy segurísimo que hay uno de ellos AFK Porque no han llegado O sea, aquí estoy solito Bueno, como nosotros tenemos una AFK Ellos tienen una AFK Así que Uy, casi Casi hombre Te las esquivo Güey Eh, que no pisen mi Z Que demonio les pasa En 70 segundos me largo O sea Hombre Oye, que eres muy bueno Que casi me das Qué babuses de este güey Ok, si le puedo hacer la 360 Que es Le pico Me largo por acá Y que pise mi Z Y después lo sigo atacando Pero esa ya es complicadilla Yo lo que hago directamente Es los ataco cuerpo a cuerpo O sea, aunque el mío no es cuerpo a cuerpo Pero me acerco Como así Como estoy al mínimo Pongo una Z aquí en medio Entonces me Fijo que me voy Y me siguen Entonces cuando me siguen Pisan la Z Y ya les baja vida Y más veneno Y les sigo disparando yo Entonces Se hace un super combo ahí Ok Vamos a poner Z acá La, la, la Tú dame dinero y tu minion Este es el que yo quiero que me dé Hasta le lanzo la cupa Que veas que soy muy fuerte Y no me da el dinero Qué fuerte A ver Vamos a ver acá Ok, están muy, muy parejos ahí Yo me voy ya directo a A base Puedo aguantar Pero el mana No me va a aguantar O sea, el mana Mira si ya está Vida completa Ok, me compró esto Joder, les voy a decir Dios, que dejen de fidiar O sea, vamos 4-1 Yo no he matado Y tampoco me han matado Entonces O sea, metamos Parejitos Ok Espera, esto va a venir para acá No va a venir Le meto una ¿A dónde vas? Uy Uy, que me las medio esquivé No sé si las esquivé Porque me quito muy poco Vamos a llenar de setas aquí un poquito Para que el cabrón no entiende pasar Uy, no, corre Vámonos 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 Hijo, y no se mete No sé por qué no se mete directamente Dios Qué hijo de fruta Vámonos Que la pisan los mínimos ¿Qué va? Uy, casi, hombre Que no sé cómo regenerará También es tan rápido El hijo de puta Tiene 700 Y yo tengo 600 Casi igual Uy, Dios Qué lag me acaba de dar Ok No sé El fras me da lag En el LOL A ver Se callen Anda, tú me diste Y yo te doy Dios Ya perdimos Sanfideadísimo Los de arriba Qué va Qué va Qué va Ándense a cagar Hijos de puta Dios Que nos están jodiendo Que nos están jodiendo Muere Hijo de puta Bien Caray Me ayudaron mucho los mínimos Que estaban pegándole Entonces vamos a meter esto aquí Nos fuimos a ir a base directamente Que no tengo maná No tengo casi vida Entonces vamos a dejar que ellos Bueno, vamos a empezar a pushar la línea Bueno, vamos a empezar a pushar la línea Ándense a cagar Bien, ustedes pueden pushar la línea Son los mínimos Yo me voy Que mire, ya ni me alcanza para la co Vamos, dije Quien se meta Aquí va a valer Verga Ok, primero Ya nos deshicimos de un hijo de puta Vamos a nosar un bien Qué mal Vamos a ver 980 Me vale esa Bien Ok, nos estamos medio recuperando Se puede decir No, olvídalo Es que esta vieja ya Bueno Esta vieja ya está súper fidiada ¿Qué les digo? Ok Vamos a ayudar a mí Ahorita que sí podemos ¿Dónde está el hijo de puta? Aquí está Vamos a dejarle unos regalitos por el medio Alguien me está hablando por Steam Que espérenme Que estoy en partidita Hijos, estoy grabando Seguro es Nick Pero estoy grabando Nick Dejamos uno aquí De regalito para el hijo de puta Otro aquí Y aquí nos hacemos invisibles Dios, que van a tirar mi techo Ok Aquí, ¿qué pasa? No se vayan, es que ustedes Es que mira Es que se van muy, muy O sea, sabiendo que tienen dos Y una está muy fidiada Y puede estar por aquí Como que es adelante Lo agarran por atrás y por adelante Y ya vale, verga el cabrón Ok Tú, tú ve Haciéndote de Miniums Pisa esa, pisa esa Ok, corremos Corremos Fingimos que corremos Bien Le hicimos bien la técnica Le hicimos la técnica De pisar las setas Hay que Es la técnica con el Teemo Si no aplica esa técnica No sabe usar al Teemo Yo no sé tanto Pero Vamos a poner esto acá Ok, ya estamos más fidiados Que el cabrón de nuestra línea Ya le sacamos mucho con la Q Y eso me gusta Vamos a dejarle un regalito Por aquí al hijo de su puta madre Y vamos a mí de ayudar Que le piqué sin querer Vamos, vamos Que la matamos Vamos Alberto Que la matamos Espérate que Es que no la puedo agarrar Así como así Al hija puta No la puedo agarrar Así como así O sea Ahorita se puede ir rapidísimo Tienes que estar más por acá Ok Ok, hay dos aquí Si, él sabía que yo me iba a ir por acá Uy, mejor me voy para acá Mira, mira, mira Le hago así Y me voy por acá No, pero ¿Qué haces puto Teemo? Que vengas Vamos por acá Ok Uy, Dios Que sonó mucho el techo Ok, vamos a poner esto acá Hay que tener cuidadito aquí Que se pueden ir O está ahí O ya se subió arriba O ya subió Subirá arriba Pues que Que somos Dios Que son dos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Pero Alberto, Alberto, Alberto Vámonos Que nos van a matar Estos cabronazos Dios Que ni iba a decir Que eran dos Que eran tres O sea Tenemos tres aquí Dios Que nos pudieron De haber chingado Yo me espero aquí A que vengan Que ¿Qué haces? Estúpida Ándate Ok Estamos cumpliendo ahorita Su línea De Alberto Porque aquí está el millón Que sea Vamos a cubrir su línea Ok Alberto Ten cuidado ahí Bien Yo me tengo que irle Directamente a Alberto Que ya van a pushar Mi línea Ya Ya vi un cabrón aquí Empezar a pushar la línea Y eso no me gusta Nada Dios Por favor Es que Ah Y ahora se reconecta El hijo de puta Muy bien Muy bien Ah Nada 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 Que el cabrón Por favor Es que Hombre No ataques No ataques No ataques No ataques Ok Hay que empezar a advertir aquí Yo voy a deshacerme estos minions Y ahorita voy a top O sea Voy a mid A defender A ayudarlos Dios Que dejen de martillar Claro Es que lo saben Por favor Ya Caraja Madre Que es que se pasan de verga O sea Lo que es Escucha Que voy Que voy Hombres Que se relajan Ok Venga por mi perras Vamos por acá Y vamos a llegarles aquí Uy No Ya Ya vale Madre Joder Joder Ayúdenme Al menos No Dios Que ni a uno Me chinguéis Que no os podía O sea Era uno Nada más Que no me ayudan Claro Vamos Alberto Mata a los dos Bueno Puede que al menos Con uno Esa la va a matar Bien La paraste Bien La paraste Eso no es lo bonito Dios Ahora vamos dos Uno Es que no quería morir No quería morir yo Ya Eso está GG O sea Están super fideos Los de top Es que los de top Están Hiper fideos Los super fideos Es que no se puede Ya con ellos Mira Mira Como le quita La Mira Que hijo de puta Esta madre Anda que me lanzó Una cosa rara Es que es imposible Con esta gente Go 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 Win Es que no se puede Voy a quedar aquí Invisible Por ahora Que como a este Lo ataquen Yo no lo ayudo Él no me ayudó El hijo de puta No Que son cuatro Que va Corre Son Ya los cinco Están aquí Quisiera atacarlos Pero me van a matar Pero en chinga O sea Tú lo sabes Yo lo sé Ataco a este No es que no lo quiero atacar Uy Dios Que me atacan Es que Es lo que no quería yo Anda cómetela Dios Era lo que yo no quería ¿Qué? Ante Atacamos Atacamos Vamos perras Vengan a mí Bien Alberto ¿Cómo va Alberto? Dios Que va 5-0 Bien Alberto Vamos El Veigar es muy bueno O sea Es muy bueno Y lo peor es que no tengo maná Para pegar Cago en la puta madre Me largo Me largo Que no tengo maná Vámonos Ya tenemos otro AFK Ah no Que no está AFK Quiero esto 1600 Bueno Empezar a ahorrar Ven Alberto Que aquí los agarramos Ven Que aquí los agarramos No Que son Son 4 Ya Dios Le daría Perdón Alberto Ven acá Ven acá Hijo de puta Joder No Era Era imposible O sea Es que Ah mira Si lo maté Bien Bueno al menos Pero es que No se puede Estar muy cabrón O sea Era 1 Y eran 3 E intenté ir Porque tenía menos vida Y dije Bueno pues Si lo puedo matar Perfecto Si no pues ya ni va Dios Vamos Empate en muertes Vamos Voy 5-2 5-2 5-7 5-1 0-1 0-1 Uff Que va a 0-1 Que se largue Por favor Ok Bueno vamos Directamente otra vez Esta mid Es que ya Es solo mid Ahora esto 2 mid Revive Vamos 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 a remontar esto Vamos a ver Uy Dios que son muchos Vamos a empezar a poner setas por aquí Bien Bien Nos lo chingamos Hijo de puta Merecía morir Uy Casi me das Cáese Ah pues si fue poco Cáese pero ni modo El piso en mi z Y además yo le disparé con la Q Dios que me matan a mi Por meterme ahí Que nos van a llegar por aquí Estoy muy seguro Y ahí viene el puto este cabrón Que va a 0 0 no sé Tiramos torre Tiramos torre Yo me quedo sin mana Muy rápido Corre Corre Hombre A por ellos Uy No mames No mames Que me quedo sin mana No jodas O sea, que me quedé sin maná Estás jodiendo Compramos gorrito Esto me da 60, esto me da 80 Me compro este Pero espera, espera, espera Vamos a comprar este Lee your noob, sí Bueno, lo dice El Warwick, acaba de llegar el cabrón Que va Que va a 0-2 Perdóname, pinche Amo maestro de las Pinches cosas Nos ponemos contra ellos Con que los pare Alberto Yo le lance mi Q Creo que es su W La hicimos ¿Dónde estoy yo? Estoy hasta atrás ¿Qué va? Ah, con mi pinche Z No mames, que la tenía esa vieja Para matarla ¿Dónde crees que vas tú, hijo de puta? Bien, Alberto Se la reje Ahora sí, vengan acá Que de esta no se escapan Es que Uop ¿De dónde vas, puto minion? Vamos a poner esto A ver Me encantaría ponerlo aquí Es que No hay nada más que hacer ¡Uy! Cambiaré la torre a mí seguramente Uy, Lee sin que te me ha dado Lee, ya vete Vámonos, vámonos Que nos va a dar Ponle tu escudito ese Alberto, ponle Bien Te ayudo, te ayudo Yoshio Como te llames No, este sí me mata Es que va, este sí me mata Dios, Dios Váyanse, váyanse Yo aquí me quedo Solito Les dejo mi Z Anda, cómensela si quieren Ah, ok Es que No, ya vámonos, vámonos Que aquí nos Matan En serio te tengo que ayudar Hijo de puta O sea, sin mi Q Este no lo mata ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos Muchas muertes han sido Gracias Alberto, eh Que Que los tapa con sus pinches Esas No me tengo que ir Ya, o sea Me voy Que mira mi maná Es que es imposible Ya voy A ver Este Este No Este que tiene 7 O sea, tiene otros 120 De ability power Así que O sea, ya tengo 240 Ability power Vamos para acá Espérenme Espérenme, espérenme Uy, no Espérate, espérate Espérate ¿Qué pasa aquí? A ver, Alberto Te ha ido Vámonos Vamos a Alberto Pero Alberto Alberto, vámonos Ese Ese güey Con que pisa Miseta Hombre, que me lo dejaron A poca vida Que querían Hombre, que tú lo dejes Creo que lo dejes ¿Dónde crees ¿Dónde crees que vas, eh, tú? No Pisa miseta Tres, dos Uno La Q Uh, vámonos Vámonos No 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 tenía vida Ni nada Es que no Bueno, bueno, bueno Ni modo O sea, es que me dejó Con veneno Que iba a ser yo Que iba a ser yo Que yo me voy a comprar Este ahora Que este me reje O sea, me Es escudo Y además me Me vuelve a la vida Si me matan una vez Está bien, ¿no? Ve por este, Alberto Tú puedes O sea, puedes solito Contra ese ¿Qué va? Bueno, ahora ya no Yo voy Ahorita Que pueda Ok ¿Cuánto cuesta Lo que quiero? Eh, 1300 Bien También falta dinero Matamos a unos cuantos Y vamos Ok Eh Vamos No mames Está muy difícil Y más que Martillan en mi zona Martillan en mi cuarto Puf Dios, cállense Por amor de Dios Mátenlo Y lo mata Yoshi Que Yoshi no ha hecho nada El cabrón Va uno, dos ¿Dónde van? ¿Cómo lo maté? No lo sé Es que así te lo digo Una duda ¿A dónde crees que vas? Es que Alberto te para Y me lo llevo Es que soy muy hijo de puta Soy muy hijo de puta Y muy caesero Pero es que así van las cosas ¿Tú vas a dónde? Ya se va Uso Flash Ok Vamos a mid Espérame Espérame Alberto ¿Cómo es eso? Soy el único Soy el único Teemo Que le da sus setas A los minions ¿Por qué? Por mis huevos ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Ya sé por qué se me acalma Nada Vámonos Vámonos Alberto Aquí No tenemos nada Que hacer aquí Perdón Alberto No te puedo ayudar ahora Son demasiados Tío Son demasiados Me voy Me voy Me voy Me voy Pero Cagando Vámonos La 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 Espérame Te ayudo Espérame Bien Alberto Te ayudo Espérame Hola perros Que llegó Teemo Anda que te bajo Ok Ahorita mismo No tengo mana suficiente Para hacer cosas Buenas Ok Alberto Nos están siguiendo Me largo Que nos están siguiendo Alberto Me voy Me voy De aquí Pum Vámonos Ya listo Tenemos esto Y ahora lo único Que nos falta Es este No este Que nos da Attack Speed Que nos da Velocidad de ataque Eso es muy bueno Podemos atacar Mucho más rápido Oh que algo Que algo me está rodeando Ok Ok Si seguimos Mid Uy dios Que aquí Me lo van a matar Al pobre Alberto Ven Alberto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Están mis Están milines Ven 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 Que puedo llegar Que puedo llegar Creo Uso la Q Ven aquí Ahora si Hijos de puta No que muy machines Ah no que muy machines ¿Verdad? ¿Pero dónde vas tú? Hija de puta Espérame Que voy por ella Espérate hombre Que da la vuelta Da la vuelta Da la No Hija de puta Si esta vieja Daba la Si este güey Daba la vuelta Podíamos hacer algo Bien Oye que se la recargo Mira aquí voy a dejar Zetas Porque aquí es donde Más va la gente O sea Muy concurrido Este lugar Anda Que no lo chingamos Mira Le llego por acá Que seguramente Va a ir por acá ¿A dónde ibas Hijo de puta? Es que viste Cómo le saco Porque me da a mí La puta Torre Pero que te traes Hija de puta Que te ayudo Bien, bien, bien Es que ven como le bajo Con mi Q Es que mi Q Es una locura Que tiramos la torre Uy Que se lo iba a robar Perdón Hijo Si te lo roba Perdón En serio Que me pase de verga Vámonos Vámonos Que no tengo ni mana Es que no tengo ni mana Sabes que jodido estamos Que todos ellos están muertos Excepto el que acabo de matar El que maté hace rato Entonces este es el que quiero 1600 Bueno, bueno Faltan 1000 Y después vendo este Esta como cosa Que me da 15 de ability power Y me voy a comprar unas botas De las que van súper rápidas Y entonces Ya nadie está arriba O que pasa Es que mira Solo mi Z Mira cuánto le baja Ok Van a ir por top Tranquilo hombre Que hay que esperarlos Hay que esperarlos Vamos para atrás Atrás Son 5 Uy dios Que Vengan Que les doy su merecido Ah nada Bueno pues Tenemos que ir por ustedes Esto me están dando a entender 4 segundos Para mi ulti Dios que se avienta Que se avienta Ven que nos chingamos este Bien Alberto Tiramos torre Tiramos torre Que va Usted en la esa Yo le doy a esta Pero todavía no lo acaben Todavía no lo acaben Nos estamos divirtiendo un poquito A ver Que no lo acaben No lo acaben Bueno Si le quieren acabar Bien 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 Y bueno Espero que les haya gustado Que Oye Que no la rifamos La neta O sea Lo hicimos muy bien Así que espero que les haya gustado Que le den like Favoritos Y comenten Y nos vemos A la próxima Adiós Chau